...positivo, tanto en los establecimientos nuestros como el de nuestros colegas, con los cuales estamos en contacto permanente. Como todos los años, ya un día o dos días antes, ya este día que pasó ayer, ya están todos los establecimientos con su capacidad agotada, o sea que ha sido igual que siempre, con mucho entusiasmo, alegría, la gente lo pasa bien y bueno, también hay un remanente para hoy, para el sábado, porque nosotros ponemos en valor, más que hablar del día del amigo, hablamos de la semana, de la amistad, porque obviamente hay mucha gente que por distintos motivos tiene dos o tres grupos y sale dos o tres veces y bueno, impacta favorablemente a la actividad. Aún en épocas, porque se sabe que las cosas no están fáciles, ¿no? Pero la gente es como que, de igual manera, se guarda algo como para disfrutar con sus seres queridos en estas fechas tan especiales. Sí, sí, ajusta su presupuesto, el tema, a ver, nadie sale a gastar lo que no puede gastar y tampoco ese es el motivo, el motivo es encontrarse con los amigos y pasar un buen momento nada más, ¿no es cierto? O sea, no hay una explosión de consumo, eso es natural que pase. Pero esta fecha en particular se ha convertido dentro del calendario para el rubro gastronómico en una fecha importante, esperada por lo menos. Sí, sí, sin duda. Aparte, bueno, es un mes particular también, julio, porque tenemos esta semana el día del amigo y también las vacaciones de invierno que a la actividad le ayuda, tanto con la gente local como mucha gente de la región que viene a pasar sus vacaciones a Bahía Blanca, ¿no? Eso lo percibimos año tras año. ¿Tiene conocimiento que sus colegas empresarios aportan algún tipo de promoción para estas fechas especiales ante juntadas masivas de personas? Sí, cada uno por ahí hace una propuesta y nosotros, que yo soy integrante de la Asociación Hotelera y Gastronómica, también hemos hecho un mimo y un regalo a los clientes con sorteos para estadías en Sierra de la Ventana y en Carué, o sea que cuando vienen con un QR participan en un sorteo que vamos a hacer la semana próxima. Está bien. ¿Qué otras fechas en el año son las que son muy esperadas por el rubro como importantes? Sí, realmente hay una fecha que recién hablábamos con unos colegas y lo comentábamos, una fecha que creció muchísimo en los últimos años que es el Día de los Enamorados. Esto que siempre yo digo que cuando empezó era como patrimonio de los jóvenes nada más, hoy vemos realmente como una nota muy simpática que de todas las edades, ese día el 14 de febrero sale muchísima gente y se reúnen en los lugares gastronómicos. Y ni hablarlo de fin de año. Y en medio de diciembre que es un clásico, esas últimas semanas donde la gente festeja el fin de año. Que existan estas fechas especiales, ¿ayuda a recomponer la situación del sector? Sí, sí. A ver, todo ayuda, estamos trabajando, estamos padeciendo lo que padece no solo nuestra actividad sino la economía en general, que es la inflación, que es un verdadero drama del país, que hace que la rentabilidad por ahí se diluya, porque tampoco nosotros podemos estar ajustando la carta como nos ajustan los precios nosotros de la mercadería, porque si no estaríamos ya en valores donde la gente, nosotros no podría acceder a estos lugares.